El grupo de policías que cubrió la ruta Medellín-Bogotá en silla de ruedas como gesto de solidaridad con sus compañeros secuestrados, ahora se prepara para otra misión muy importante. Mauricio. Germán, los integrantes del equipo Frapón se alistan para defender por quinto año consecutivo su título nacional de baloncesto en silla de ruedas. Y actuarán nuevamente a nombre de sus compañeros que están secuestrados. Después del estenuante recorrido entre Medellín y Bogotá en silla de ruedas, los policías que buscan la liberación de sus compañeros secuestrados ahora cambiarán de frente. Esto es un objetivo primario, estaremos completamente satisfechos cuando ya estén libres nuestros policías, los militares y todos los civiles secuestrados. Se dedicarán al baloncesto. Pero con la misma consigna de luchar por la liberación de los policías y soldados. Liberen a todos los colombianos, tienen la oportunidad de que regresen a sus casas con sus familiares. Por eso no descansaron y comenzaron a entrenar porque aunque físicamente están bien, deben practicar para lograr el quinto título consecutivo en Medellín. Ganar el campeonato y porque pues para acumular puntos para el sudamericano de clubes. Y todo porque en este equipo está la base de la Selección Colombia, que se alista también para el sudamericano en Brasil. Todo lo que hacemos lo hacemos encaminado de aquí en adelante en la liberación de los secuestrados. Ya cumplieron una misión, pero seguirán luchando para que los policías salgan en libertad. Siempre sueltan a los políticos y no a los policías, los policías también son seres humanos.